Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy les traigo uno de los videos que más les gusta ver aquí en el canal de Yoshi Mesa y son los hauls, los hauls de Shein. Chicas, ¿por qué les encanta ver tanta ropa de Shein? Díganme, o sea, ya en Facebook hay hasta memes de Shein, chicas. Es que Shein se volvió tan, tan, tan popular en México, en Estados Unidos, en todos lados. Así que yo por eso las sigo complaciendo. Y chicas, ¡ay! Estoy bien emocionada porque neta que la ropa cuando la estuve sacando de las cajas estaba ya así como que, ¡ah! No manches, no manches. ¡Qué bonita, qué bonita ropa, qué bonito esto, qué bonito lo otro! Y dije yo, no, 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 esto yo sé, ya se los quiero mostrar, ya se los quiero enseñar porque realmente, ¡guau! ¡Qué pedido tan bello, chicas! Y es que ya se sienten los colores diferentes, miren. Nada más el suéter que traigo ahora ya irradia amor. 14 de febrero, ya se viene, chicas, el Día de la Amor y la Amistad. ¡Ay! Ya me estoy preparando para ese mes, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar. Este suéter es de Shein, chicas, se los muestro. Está tan bonito, es de tejido y trae todo ese estampado, vean, de... Bueno, no es estampado, es tejido más bien en forma de corazón. Está tan, tan, tan bonito. No recuerdo la talla en este momento, lo que sí es que esté es así como de esos grandecitos. Son suéteres amplios, no son de los que quedan tan pegaditos. Y luego, chicas, se siente bien bonita la calidad del suéter. Se siente pesado, no se siente así como ligero, ligero, ligero. No. O sea, y se siente bien, bien calientito porque yo ahorita tengo frío. Así que, ay, un 10 le doy yo a este suéter, chicas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustó o no les gustó? Por cierto, antes de que se me olvide mencionarlo, tenemos un código de descuento. Va a estar apareciendo aquí en pantalla. Cada vez que ustedes ya quieran pagar, nada más ponen ese código y les van a regalar un 15% de descuento. Y eso, chicas, ahorrando las pesetillas. Ya saben que en este canal nos encanta ahorrar dinerillo. Algo también súper importante que me encanta, me encanta recalcarles es que siempre se tomen medidas, chicas, porque las tallas son un poquito diferentes. En algunas ocasiones pueden ser M, en otras ocasiones pueden ser S, en otras ocasiones se pueden ir hasta la XL. Así que, cuidado con eso. Les dejo mis medidas aquí abajito en la cajita de información para que más o menos ustedes se den una idea. Y bueno, sea más fácil quizá elegir las prendas que a ustedes les gustan. Vamos a empezar, chicas, y voy a empezar con este palazo que pedí. Es en tono rosa, rosa pastel. Está bien bonito, chicas. Es de esa tela de seda que se arruga demasiadísimo. Pero para esto, chicas, ya no tengo problemas porque compré una planchita de esas que son así de vapor. ¡Uf! Me salvó totalmente la vida, chicas. Comprense una de esas y verán el cambio. O sea, es un cambio de vida. El palazo, chicas, es talla... Ahorita les voy a decir. Esto es talla L. Ahora, me quedó grandecito, chicas. A pesar de que yo me medí y todo, yo lo pedí L por esta parte de aquí para que me quedara de las caderas. Y sí, pues sí, sí me quedó. Pero yo sabía que de la parte de arriba me iba a quedar, pues, un poquitito flojo. Está muy, muy lindo. Pero la cosa es que esto no le puedo agarrar, chicas, porque creo que va a perder la forma. Trae un cierre en uno de los costados. Y por la parte de enfrente se ve un poquitito la panza. Ay, la verdad es que está tan bonito. Lo que sí es que es demasiado largo. O sea, aún cuando te pongas zapatillas, creo que queda... Yo mido uno 63, 65 más o menos. Y con zapatillas igual me queda súper, súper mega largo. Así que, para que ustedes sepan. Chicas, el señor sol decidió salir. Salió, por fin salió el sol. ¡Uah! Ok, ahora, la siguiente blusita... Ay, se me cayó una. La siguiente blusita es esta, chicas. Es una blusa muy, muy básica. Es talla mediana. Casi toda mi ropa la estuve pidiendo en mediano, creo. Y miren, es así de tela de camiseta. Dice, girl, en la parte de enfrente. Tiene algunas perlas puestas en las letras. Ay, está bien bonita, chicas. Y me fascinó. Me fascinó cómo se mira. Es así de tela delgadita. Y, pero... Es que yo quiero que toquen súper suavecita la tela, chicas. Ya que se ve en el calor, estoy segura que voy a estar pidiendo un montón de estas blusas. Porque así lo he hecho los últimos dos años. Me quedó perfecta. No me quedó pegada, pegada, pegada al cuerpo. Pero tampoco me quedó grande. O sea, para mí me quedó perfecta. Otra de las blusas que estuve recibiendo y que esta sí me quedó así como que... No era lo que yo esperaba. Es esta blusita. Es en talla L. Miren, para que vean. Esta es talla L. Pero yo en la página, chicas, la miré diferente. La miré distinta. No pensé que iba a ser de este tipo de tela. Es como... Es de hoyitos, chicas. Es totalmente, vean. Es transparente. Está muy bonita, eh. Está muy linda. Queda muy, muy bonita. Si está haciendo frío, ocupas un abrigo encima porque esta cosa te vas a morir del frío. Está muy linda el color y todo. Sí, pero sí tengo que decirles que en la página se mira diferente. Me quedó perfecta. Me quedó perfecta, chicas. Y luego con un pantalón talle alto se me ve una cosa así de cintura talía. Uy, me encantó también esta blusa. Luego, esta es una de las blusas que ya utilicé. Creo que esta la utilicé en el video de la reseña de Anastasia, sí, la de Anastasia Beverly Hills. Me encantó la blusita, chicas. Esta es talla M. Lo único es, chicas, que es muy cortitita. Demasiado, demasiado cortita. Si te pones una falda así alta, pues te va a ir perfecto. O incluso, si te gusta enseñar la panza, pues también te va a ir perfecto, ¿no? Pero no, no es larga para nada. Trae un cierre en la parte de atrás. Pero esto estira, chicas. Es de esa tela que estira y además como que te aprieta. Es como, no sé cómo decirles, la tela al momento de estirar, vuelve a su lugar y hace como que... Ah, caray, ah, caray. Traigo una faja. Algo así, chicas. La verdad es que la blusa está muy linda y sobre todo el color, chicas. El color está mucho con demasiado. Esta camisa, chicas, yo tenía muchísimas ganas de pedirlo. O sea, yo cuando la miré, dije, ay, esa camisa es para mí. De hecho, yo creo que se las enseñé por Instagram, si mal no recuerdo. Esta es talla S, chicas. Es una camisa transparente, pero trae unos estampados en dorado. Es manga larga. Ay, no, plebes. Es que esto, esto se mira bonito con lo que sea. Con un pantalón, con una falda. Esto es, bueno, en mi gusto, ¿verdad? Para mí, creo que se mira bastante elegante. Es holgada, chicas. No es una camisa pegada, pegada, pegada al cuerpo para que lo tengan en cuenta. Pero a mí me fascinó. Otra de las blusas que yo estaba muy emocionada de recibir es esta, chicas. Es rosa con estampados doraditos de corazones. Le estoy buscando la talla porque no recuerdo, nunca recuerdo, chicas. Ok, esta es talla S y me quedó perfecta. Esta es manga larga y es de esa tela como de gasita, muy transparente y muy delgadita. Creo que es bastante importante mencionarlo. Es un poquitito sueltita. La tela esta, pues, no se estira absolutamente nada, chicas. Y el cuello es altito. Porque yo sé, no a todas nos gustan los cuellos altos. A veces nos sentimos todas ahorcadas y demás. Pero la blusa está increíble. Creo que para este 14 de febrero, ya tengo pensado. Claro que me lo voy a poner. No el 14. Bueno, no lo sé, pues. Pero sí, febrero. Esta blusa va a triunfar. Chicas, esta blusa, en serio, no recuerdo haberla pedido. Pero bueno, esta ya XS. Yo pienso que la pedí para mi hermana. No recuerdo. Pero ya le dije. Y porque le pedí cierta ropa a mis dos hermanas. Claro que ya las separé. Pero esta le digo a la más chica. Oye, esta blusa asegura que no es tuya. Porque es XS. Y además, esto está como que muy chiquitito. No creo que yo la haya pedido. Y me dicen, no. Entonces, no lo sé, chicas. Lo que sí es que la blusa está muy, muy linda. Pero hay un problema conmigo. Al menos conmigo, eh. Si tienes los bracitos muy gorditos, no te la recomiendo para nada. Porque el elástico marca bien feo en esta parte aquí del brazo. Te duele. O sea, al final del día, cuando te la quites, te va a quedar morado el brazo. Donde te va a dar cangrena. Dios guarde. Donde está todo pegado. O sea, así, miren. Así. Así. No, 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 no. Olvídense. No me gustó esa parte. Y además, otra cosa que no me gustó es que esta cosita que tiene aquí. Este holancito. No se queda como paradito al momento de ponérmela. Sino que pum, se baja. Entonces, se mira la costura. Y eso no me gustó nada. Así que creo que esta blusa. Esta otra blusa también estaba muy contenta de haberla pedido. Es de las blusas nuevas que entraron en la nueva temporada de Shein. Esta es talla M, chicas. Pero, plebes, esta cosa no me gustó. O sea, me gusta mucho como el estampado, el estilo y toda la cosa. Tiene todo mi estilo. Pero, chicas, Dios mío santo. Casi me cortó un brazo cuando me la estaba poniendo. Esta tela es de esa que, miren. De esa que rechina. Entonces, para empezar eso, no me gustó tanto. Aunque yo ya sabía que era de ese tipo de tela. Igual dije, me voy a aguantar. O sea, antes muerta que sencilla. Pero no, chicas. O sea, eso que la manga. O sea, esta cosa, plebes, como no estira absolutamente nada. Y yo estoy brazoncita. Si tú tienes tu bracito chiquito, no pasa nada. Te va a encantar. Pero si eres brazoncita como yo. Olvídate. Esta cosa te va a rajar el brazo en dos. Está súper apretado. Y luego quedas como robot. No, chicas. No. No me quedó, sinceramente. Quizá una XL a lo mejor. Pero, o sea, de esta parte de aquí, de lo ancho, sí me quedó. Entonces, si yo pido una XL, me va a quedar más grande. Y, pues sí, me va a quedar de los brazos y todo. Pero de lo ancho me va a quedar bien, bien grande. Entonces, pues no. No, no sé. Siento que esta blusa no la dio. Dijo la divaza. Esta blusita, chicas, también. Súper, súper emocionada de recibir esta blusa. Es talla XS. Y es XS porque viene muy amplia, chicas. Es demasiado, miren. Viene muy, muy amplia. Es igual de esta telita que rechina. Trae como unas aplicaciones aquí, pero no sé qué es. Es como una pelusa, pero está muy linda, miren. Mírenla ustedes. Está preciosa la blusa. Pero, ¿qué pasa? El elástico. El elástico también que trae aquí al final de la manga, pues sí está un poquito apretadito. Y a mí en lo particular no me gusta tanto. Digo, si tú no eres tan, tan ridícula como yo, pues probablemente ni te importe ni te interese. Lo que sí hay que mencionar es que la blusa está preciosa. De verdad, no le pide nada a las blusas que venden en Zara o en H&M. Yo siempre las ando comparando porque ahí es donde yo compraba mi ropa. Pero no. O sea, el elástico es algo que me anda matando. Y otra cosa, chicas. Tomen en cuenta que la blusa es demasiado ancha. Entonces, para mi gusto, siento que me miraba como más gorda de lo que estoy. Y pues eso no me favorecía absolutamente nada. Plebes, estuve pidiendo esta camisa de víbora. Ay, Dios mío. Es que yo estoy de antes víbora, nunca invíbora. ¿Cómo es eso? Esta es talla S, chicas. Es una camisa que no trae botones ni nada. Vean, se la ponen así por arriba de la cabeza. Pero queda amplia. Y a mí no me gusta. No me di cuenta. No recuerdo, la verdad. No supe que era amplia. Me encantó de la manga y todo. Pero sí, súper, súper mega amplia. Aunque yo siempre le tengo un remedio a eso. Siempre me las meto por enfrente del pantalón. Y eso hace que más o menos ya medio engaña a la gente. Pero sí, pues si me la quiero poner toda desfajada, no. Al menos para mi gusto, no. Pero está muy linda. Es súper fresca. Eso sí, es bien delgadita, chicas. Así que cuidado porque todavía está haciendo frío. Esta blusita, chicas, no es mía. Esta se la pedí a mi hermana. Pero me la medí yo. Yo no sabía que era de ella. Y yo dije, ay, ¿a poco yo pedí esto? Es XS. Y pues no, plebes, cuando me la quise poner no me cerró nada. Vean, es de ese color chingame el ojo. Mírame a huevo. Es color neón. La verdad es que está muy linda la blusa. Es tela como, no es licra, pero sí se estira. O sea, esas que se pegan bien, bien al cuerpo. Trae un mega escota en la parte de enfrente, chicas. Que, oh, cielos. A mí se me miraba todo al brasier. Pero la verdad es que está muy bonita. Trae este estilo peplum en la parte de enfrente. Para disimular la pancita. Si es que tienen el vientre bajo medio abultadito. Pero pues sí, a mí, a mí no me quedó, plebes. Esta blusa, chicas. ¿Qué les puedo decir? Miren, es talla M. Es una camisita de seda totalmente. Chifón, sí, chifón. El estampado está precioso. Me encantó el estilo de la camisa. Pero no me quedó, plebes. O sea, ¿cómo les puedo explicar? No, es que no me quedó. Yo creo que una large me hubiera quedado mejor. Me quedó como bien ajustadita de aquí. O sea, para que se me mire bien. Tendría que andar bien derechita toda la noche o todo el día cuando me la ponga. Y pues eso no va a pasar. Yo sé que de repente, pum, me jorobo, me canso y todo eso. Y vuelvo a mi estado natural. Así, toda jorobadilla. Pero plebes, ay, qué bonita está. Está tan linda. De verdad que me la medí con uno de los pantalones que ahorita les voy a enseñar. Ay, me quedé enamorada. Pero quizá para algún video sí la voy a utilizar, ¿eh? Así que no se preocupen, chicas. ¿Hay alguna ropa que yo ya no la utilizo ni nada? Vayan a mi Pushmark porque allá también les subo, les actualizo mi closet. Y les subo cositas así que no me voy a poner. Recuerden utilizar el código de descuento que va a estar apareciendo aquí en pantalla para que les den 15% de descuento. Y ahorren las pesetillas. Chicas, esta camisa es lo más mono, lo más cute, lo más hermoso que hay. Es una talla XS. Vean esto, plebes. O sea, vean esto. Pero yo siempre he amado este estilo de camisas, blusas, como ustedes le quieran llamar. Y cuando yo mire, o sea, la combinación de tonalidades es lo mejor del mundo. Se me hace tan femenina, tan romántica. Es también así de chifón. Es muy, muy transparente. Es transparente, pero no creo que haya la necesidad de utilizar como una blusita abajo. No, porque como trae todo este estampado, te llega a cubrir la pancita o lo que se te vaya a mirar. Es cuellito alto, chicas. Y por la tela que es, no se estira absolutamente nada. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Y si es una de las prendas que yo digo, cobren la plebe, porque les va a encantar. Claro, sí les gustan estas tonalidades y este estilo de blusa. Y chicas, estuve pidiendo unos pantaloncitos también, que ya tenía muchas ganas de pedir pantalones y me arriesgué. Miren, el primero es este. Es talla L. Vean qué hermoso el color. Es como un rosita. No es blanco totalmente. Es rosita. No es ni beige tampoco. La verdad es que el pantalón me quedó increíble. Me encantó el pantalón, chicas. Me gusta que no es tan abierto de los pies. Aunque, o sea, no tengo ningún problema. A mí también me gusta mucho este estilo. Pero en sí, todo en conjunto me fascinó. Eso sí, ay, Dios mío. Se arruga como no tienen una idea. Pero les digo, con esa planchita que compré, no me importa. Es talle alto y a mí me gusta mucho. Es súper retro este pantalón. Es como, no sé, de los 70s. 70s, 80s, si me están viendo, díganme. Pero esto es muy, muy, muy retro y creo que viene otra vez de moda. Chicas, este otro pantalón que pedí, vean, es este azul. Es en talla L, pero no me quedó, chicas. No me quedó, no me quedó, no me quedó. Y este pantalón era uno de los que yo más ganas le tenía por el tono, por el color que tenía. Pero pues no, chicas. Ahí les pasó el dato. No me quedó, o sea, me subió y todo, pero no me cerró. O sea, me faltó como una cuarta para que me cerrara. Así que pues este también se va a ir a la vendimia, chicas. Porque no, pues no, que lo voy a, ni lo voy a dejar ahí para decir, ay, me va a quedar, me va a quedar. No, chicas. Eso a mí no me hace falta, ese tipo de motivación. Pero está muy bonito, chicas, trae un cinto. Miren, seguimos con la onda retro. La verdad es que a mí me gustó mucho este pantalón también. En la parte de abajo no es tan ancho. Vean la pierna. No es skinny tampoco, pero no es ancho. Es muy parecido al que les acabo de enseñar antes de este. Este pantalón, chicas, es de una tela que se estira. Por el contrario de las otras dos, de los otros dos pantalones, esos dos no se estiran nada. Pero este sí, este es talla M, chicas. Y vean la tonalidad. Ay, me encantó, me fascinó. Ya ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Lo único, please, es que este sí me quedó ajustadón, eh. Este sí, ¿saben dónde yo lo noto? En las bolsas. En las bolsas que cuando quedan abiertas es que, ay, mijita, baja de los tamales. Porque necesitas bajar un poquitito más para que te quede al 100 ese pantalón. Lo hice que, o sea, me cerró y todo, pero porque se estira. Pero en realidad esa cosa no me queda. Pero está muy bonito, talle alto. Seguimos con la misma onda retro, la tonalidad. No sé, es de mis favoritos. Plebes, este otro pantalón es blanco. Con este sí tienen que tener mucho cuidado porque con este, chicos, se nos mira absolutamente toda, cualquier imperfección que tengamos. Y ustedes ya saben que, pues, yo sí tengo muchísimas celulitis en las piernas. No es un pantalón que yo me pusiera porque, pues, no, no me voy a sentir cómoda y no me voy a sentir segura. Es una talla L y trae un tiro extra mega alto. O sea, no es un tiro alto, es un tiro extra mega alto. Se estira, pero muy poquitito. O sea, algo de, no sé, medio dedo, pero se estira un poquito. Ay, eso sí, queda hermoso, plebes. Queda bien, bien, bien bonito. O sea, yo me visualicé con una camisa, unas zapatillas. Ay, no, es que qué cosas, plebes. Pero ya me voy a operar las piernas. Cuando yo me opero las piernas, olvídense. Bitch, voy a andar, bitch. Pero por mientras, pues, nada más no lo imagino. Pero está súper hermoso este pantalón, chicas. Si tienen la oportunidad de pedirlo, pídanlo porque no se van a arrepentir. Ahora, el último pantalón que pedí, que este también me pesó porque no me quedó, plebes. Entonces, fue este. Vean la tonalidad. Era de los pantalones que yo más quería. Y pues no, no me quedó. Sí me subió, sí me cerró, pero pues casi doy el botonazo, plebes. Me cerró muy, muy, muy a huevo. Esta es una talla M, así que si tengo la oportunidad voy a pedir una talla large. De aquí de las caderas me quedó bien y todo, pero es que, pues no, o sea, necesito una talla large en este estilo. Trae un cinto, vean, también onda retro y es que la tonalidad está bien hermosa. Yo ya me hacía en febrero utilizando este pantalón, pero pues no. Yo creo que no se me va a hacer, pero está bien lindo, plebes. También de la parte de abajo no es tan ancho. No es skinny, pero tampoco es ancho. Así que, ay, si lo quieren, pídanlo, plebes, porque está precioso. Chicas, estuve pidiendo algunos accesorios y unos pares de zapatos. Los primeros zapatos que les voy a enseñar y es que plebes. Quiero que vean esto. Vean esta zapatilla. Déjenme se las acerco para que la pueda como que enfocar mejor la cámara. Vean esto, chicas. Qué cosa tan más hermosa. Yo cuando las miré en la página dije, no, estas tienen que ser mías. Las pedí y esto viene con una calidad increíble, plebes. Aquí, en esta parte de aquí, traen un colchoncito que se siente tan, tan rico. Son talla 38, o sea, 8 americano, o sea, 5 mexicano para que lo tomen en cuenta. Trae un cierre en la parte de atrás y aquí, por un lado, trae este brochecito. Están perfectas para primavera-verano. Ya me vi, ya me vi. Otras zapatillas que me mataron, plebes. Me mataron. Caí muerta, desquiciada. Hasta mis hermanas me dijeron, ¿dónde agarraste esas zapatillas? Plebes, cuando yo las pedí, dije, ay, Yoshime, se te salió lo pewds con estas zapatillas. Pero dije, no me voy a caer con las ganas y las voy a pedir. Y creo que ha sido de las mejores elecciones que yo he hecho. Se los juro. Yo sé que no va a ser del agrado de todo mundo, pero con que me guste a mí, no me importa. Vean estas zapatillas, plebes. Vean esta zapatilla de peluche. Ay, no. Es que se miran bien, bien grandotonas, a lo mejor para ustedes, ante ahí en la cámara. Pero, plebes, esto puesto se mira tan precioso. O sea, ¿ven este tacón tan grande? Ustedes saben que yo soy una mensa para andar en tacón. Yo no sé. Pero gracias a esta mega plataforma de tres pisos que trae en esta parte de aquí, el tacón me hace los mandados, plebes. Ni se siente que traigo ese tacón. O sea, todo este pedazo, quítenselo al tacón y queda un tacón más chiquitito. Y yo me miro más alta. Ay, plebes, se miran tan bonitas. O sea, dénse la oportunidad. Yo sé que esto se mira bien peuts, pero se los juro que están bien bonitas, plebes. Y se miran bien lindas. Chicas, y ya por último, estuve pidiendo algunos accesorios. Vean, estos son unos aretitos doraditos que pedí, que me van a ayudar mucho en los videos. Aquí tengo otros aretitos que son doraditos. Déjenme los saco. Estos son en forma de cruz, chicas. Se miraban bien bonitos. Y que los voy a pedir. Miren. Aunque estos, yo pensé que iban a traer como ciertas piedritas en esta parte de aquí. Pero no, no las traen. Pero están bien bonitos, ¿eh? Están muy, muy lindos. También pedí estos, chicas. Ay, es que yo soy fan de este tipo de aretes, la verdad. Ya luego me los van a estar mirando en los videos. Y otros aretes que pedí fueron estos, que son una cruz, porque yo quiero andar así con un arete de super cruz. Y ya, chicas. Eso es todo lo que pedí. La verdad es que las prendas están muy lindas. Son muy favorecedoras. Están muy ad hoc a la temporada que ya se nos viene. Ya vamos a empezar a utilizar colores más vivos, más llamativos. Ya no tan apagadones. Pero bueno, recuerden que el estilo de cada una de nosotras es lo que cuenta. Les recuerdo de nuevo que tenemos un código de descuento por si ustedes lo quieren utilizar. Todos los links de cada una de las prendas que yo les mostré van a estar apareciendo aquí abajito en la cajita de información. Cuéntenme cuál fue su prenda favorita. Creo que para mí... ¿Cuáles puedo decir, chicas? Ay, es que todas me gustaron mucho. Todas, todas. Yo creo que no me puedo decidir ahorita por una. Aunque algunas no me... La que sí no me gustó fue la que me andaba trozando los brazos aquí. Pero todas se me hicieron súper bonitas. Pero para ustedes, cuéntenme. Aquí las voy a estar leyendo. Mis chicas, les mando un besote. Y yo sin nada más que decirles, pues nos vemos en el próximo video. Chao, chao.